Enrique es un niño de 10 años de edad que desde pequeño le diagnosticaron retinoblastoma bilateral, un tipo de cáncer ocular que afecta a la retina, la capa interna del ojo. Esto hace que el ojo no se pueda comunicar con el cerebro como debería. Los retinoblastomas se pueden dar a cualquier edad, pero la mayoría de los casos afectan a niños menores de 2 años. Debido a los tumores que brotaron en sus ojos, tuvo que recibir quimioterapias. A pesar de ello, se tuvo que intervenir y extraerle ambos ojos. El primero de ellos cuando tan solo tenía un año y dos meses. A pesar de ello, Enrique es un niño feliz que hoy en día gusta de tocar su guitarra, ir a la escuela, leer braille, andar en bicicleta y jugar. Con el gusto de aprender a tocar otro instrumento, su mamá, Marta García, reveló que ha sido un camino difícil, pero Enrique ha demostrado salir adelante. La guitarra y los tambores. Oye, ¿y de grande qué quieres ser? Un guitarrista. Que si más me voy grabando las notas, más me las voy aprendiendo, más voy a saber. Sí, pero me pongo bien nervioso. Que sigan haciendo lo que hacen, pero que les salga bien, que les salga bien todo. Enrique, fiel creyente de los Reyes Magos, envió un mensaje para ellos. Queridos Reyes Magos, me gustaría que me trajeran una batería para el Día de los Reyes. Con imágenes de Santiago Gámez, Edendira González Reportera, Meganoticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!